El Estado de Guerrero Quiero iniciar con este acto una gira de dos días por el Estado de Guerrero Hoy por la mañana en la Ciudad de México hubo una reunión importante Estuvimos juntos el ingeniero Cárdenas y quien les habla Porque hicimos el compromiso de trabajar, de luchar en forma unificada Para sacar a México de la crisis, de la decadencia, del atolladero en que lo han metido Y por eso iniciar esta gira en Guerrero después de esa reunión es muy importante Vengo a invitarles también a que todos juntos salvemos a México Que cada uno de nosotros haga lo que le corresponde Para que entre todos salvemos a México Eso es ahora lo más importante Como decía Vicente Guerrero La patria es primero Ya todos los que estamos aquí Y los que no pudieron venir Saben que estamos atravesando por una situación Muy difícil, lamentable Ya no hace falta hablar mucho sobre lo que sucede Porque creo que todos tenemos el diagnóstico De la enfermedad que está atacando, que está afectando a la nación Todos sabemos que no hay trabajo Todos sabemos de que cada vez hay más pobreza Sabemos Que precisamente por la falta de trabajo Y por el abandono del pueblo Ahora reina la inseguridad y la violencia En todo el país Por eso tenemos que sacar a México De esta crisis Tenemos que luchar entre todos Para darle a nuestro querido país, a México El lugar que le corresponde En el mundo Porque en los últimos años Se ha desprestigiado mucho El nombre de nuestro país Porque las noticias Dan cuenta nada más De violencia Tenemos Por eso que serenar al país Que haya tranquilidad Que haya paz Para poder Sacar a México Del atraso Sacar a nuestro país De esta lamentable crisis Que lo afecta Que es De manera Puntual Lo que propongo Para lograr el renacimiento De México La propuesta de nosotros Consiste En que podamos Impulsar las actividades productivas Que se han abandonado Que haya crecimiento De la economía Porque llevamos 30 años Sin crecimiento económico Y si no hay crecimiento económico No hay empleos Y si no hay empleos No hay bienestar Y si no hay bienestar No puede haber tranquilidad Y paz social Por eso la propuesta Es impulsar actividades productivas Para crear empleos Sacar al campo del abandono En que se encuentra Proponernos Lograr la autosuficiencia alimentaria La soberanía alimentaria Producir en México Lo que consumimos No seguir Con la política agropecuaria Que En esencia Ha significado El abandono del campo Y comprar Los alimentos En el extranjero Estamos planteando Regresar al campo Apoyar A comuneros Ejidatarios Pequeños propietarios Estamos planteando Apuntalar Toda la actividad productiva Apoyar A pequeños Medianos empresarios Pequeños Medianos comerciantes Tenemos Que evitar Que sigan Habiendo fracasos En comercios En pequeñas Medianas empresas Que ya no haya Mortandad De negocios Para que La gente Sobre todo Los jóvenes No se vean En la necesidad De emigrar De abandonar Sus pueblos Que puedan trabajar Donde nacieron Donde están Sus familias Donde están Sus costumbres Donde están Sus tradiciones Estoy Proponiendo Estoy haciendo El compromiso De que vamos A bajar El precio De las gasolinas Del diésel Del gas De la luz Todo esto Lo podría Explicar A detalle Decirlos Cómo Y de dónde Va A salir El dinero Pero Por Las características De este acto No voy A entrar A detalle Lo que sí Les puedo decir Es que Todo lo que Estamos Proponiendo Se va a cumplir Y Que lo tenemos Analizado Estudiado Sabemos Sabemos Bien Cómo Vamos A impulsar La actividad productiva Que eran empleos Y por qué Sostenemos Que vamos A bajar El precio De los combustibles Vamos También A impulsar Una política De desarrollo Social De Estado Para Quienes Tienen Familiares En el Distrito Federal O amigos O conocidos Les diría Que vamos A aplicar Los mismos Beneficios Que recibe La gente En el Distrito Federal En todo el país Allá en el Distrito Federal Hay pensión Para todos los adultos mayores De 68 años Eso va a haber Nivel nacional Hay ese programa 70 y más Que también es fruto De nuestro movimiento Nada más que eso Lo logramos Hace cuatro años A empujones Lo aceptaron A regañadientes Y solo son mil pesos Cada dos meses A razón de 500 pesos mensuales En el Distrito Federal Por ley Desde hace más de 10 años Es el equivalente A medio salario mínimo Actualmente El salario mínimo En el Distrito Federal Son mil ochocientos Pesos mensuales La mitad Son novecientos Pesos Así va a ser A nivel nacional No quinientos Novecientos Pesos Mensuales En setenta Hay más Como su nombre Lo indica Se entrega A partir De los setenta Años El apoyo A adultos mayores Va a ser A partir De los sesenta y ocho Años Como es En el Distrito Federal Y en comunidades indígenas Y donde hay más pobreza A partir De los sesenta y cinco años Por razones De justicia Vamos También A que como en el Distrito Federal Haya pensión Para personas con discapacidad Va a haber apoyo Becas Para madres solteras Para que sus hijos No abandonen la escuela Vamos a garantizar El derecho Del pueblo a la salud Atención médica Medicamentos gratuitos Vamos Vamos a impulsar mucho La educación pública Nos hemos quedado rezagados En comparación con otros países En materia educativa Por eso tenemos que mejorar La calidad de la enseñanza Tenemos Desde luego Que garantizar A todos El acceso a la educación Van a haber becas Para estudiantes de familias De escasos recursos Como en el Distrito Federal Se van a entregar De manera gratuita Los útiles escolares Los uniformes escolares Como en el Distrito Federal Van a haber becas Para todos los que estudian En las preparatorias Vamos Vamos También A Terminar Con el rechazo De los jóvenes Vamos a terminar Con el rechazo A los jóvenes Que quieren Ingresar a la universidad Pública Y no pueden hacerlo Con la mentira De que no pasan El examen de admisión Cuando eso no es cierto No es que no pasen El examen de admisión Es que no hay cupo No hay espacio En las universidades públicas Porque no cuentan Con presupuesto Suficiente Estoy haciendo El compromiso De que Vamos a garantizar El 100% De inscripción A todos los jóvenes Que quieran estudiar En las universidades públicas Esto es Lo general Lo que proponemos Me dicen algunos Y de donde va a salir El dinero Miren A mi no Me preocupa Lo del presupuesto Porque sé Que hay Presupuesto suficiente Si les pregunto Aquí en TASC Si saben De cuánto es El presupuesto Nacional No van a saber Contestarme No porque No quieran saberlo Sino porque Eso nunca se dice Si viviésemos En un país Con una auténtica Democracia Todos sabríamos Saldenillo De cuánto es El presupuesto Nacional Porque es dinero De todos El presupuesto No es dinero Del gobierno No es dinero De los funcionarios Los funcionarios Son simplemente Administradores De los dineros Del pueblo Y por cierto Muy malos Administradores Y muchos Muy corruptos ¿Por qué Digo que el presupuesto Es dinero Del pueblo? Porque se junta Ese dinero Cada año Con lo que Se obtiene Por la venta De petróleo Al extranjero El petróleo Es de la nación Es del pueblo Desde que ese Gran presidente El general Lázaro Cárdenas Lo recuperó Porque Porfirio Díaz Lo había entregado A extranjeros General Cárdenas Lo expropió En 1938 Para beneficio De los mexicanos Miren cuánta visión Tenía ese presidente Y qué importante Es que haya Buenos presidentes Han pasado Más de 70 años De la expropiación Petrolera Y hoy día De cada peso Del presupuesto Nacional Casi 50 centavos La mitad Proviene De los ingresos Del petróleo Si no hubiese Expropiado El petróleo General Cárdenas No habría Presupuesto Por eso también Nos oponemos A que Se le entregue De nuevo El petróleo A las compañías Petroleras Extranjeras Peña Nieto Está diciendo Porque no Ha leído La constitución No sabe Lo que dice El artículo 27 Constitucional Dice Peña Nieto Que va a privatizar El petróleo Se le olvida Que el petróleo No es del gobierno El petróleo Es de la nación Es del pueblo Así tenemos Presupuesto Y también De los impuestos Que todos pagamos Porque hasta la gente Más humilde Contribuye Cuando compra Una mercancía Ahí va incluido Un impuesto Bueno ¿Cuánto es El presupuesto De este año? 3 billones 700 mil Millones De pesos Su cerro De dinero Y que nos dice Siempre Que no hay Presupuestos Esa es la cantaleta Si hay Y bastante Pero todo Se queda arriba Se utiliza Para mantener Al gobierno Un gobierno Faraónico Padecemos De un gobierno Mantenido Y bueno Para nada Le cuesta Mucho Al pueblo Mantener Al gobierno Miren De esos 3 billones 700 mil Millones Un billón Se destina Nada más A pagar Los sueldos De los que Trabajan En el gobierno Un billón Esa es Esa es La nómina Del gobierno Y de Esa nómina Se le paga A maestros Y se le paga A médicos Y a otros servidores Públicos Que si cumplen Con una función Social Pero también De esa nómina Se le paga Los de mero Arriba Que son Nada más El 3% De todos Los que Trabajan En el gobierno Que se llevan La tajada Más grande Porque tienen Sueldos Hasta de 600 mil Pesos Mensuales Tienen Atención Médica Privada Se dan La gran vida Se trasladan En aviones En helicópteros Pues todo eso Se va a terminar Y con La reducción De esos gastos Y de esos Privilegios Vamos a ahorrar Vamos A contar Desde el primer año Con 300 mil Millones De pesos Ese es mi cálculo Y vamos A ahorrar Otros 300 mil Porque vamos A cortar De tajo Con la corrupción Que es lo otro Que está Acabando El país Hacen una obra Que cuesta 10 millones La cobran En 20 En 30 En 50 Vamos A limpiar De corrupción El gobierno De arriba Para abajo Como se limpian Las escaleras Me dicen Algunos Es que eso Va a ser muy difícil Porque la corrupción Está extendida Así No va a ser fácil Pero tengo La decisión De hacerlo Tengo cabeza Tengo corazón Y tengo carácter Para poner orden Se va a acabar La robadera Se los aseguro Por eso Les digo Que tengan Confianza Desde el primer año Vamos a reunir 300 mil millones Por el plan De austeridad Siguiendo El ejemplo De Juárez Que decía Que el funcionario Tenía que aprender A vivir En la justa Medianía Y vamos A juntar Otros 300 mil Con el combate A la corrupción 600 mil millones Y eso es Lo que vamos A utilizar Para sacar A México Del estancamiento Económico Para que haya empleos Y para que haya Bienestar Por eso Tengan confianza Si sabemos Lo que se tiene Que hacer Para sacar A nuestro país De la crisis Sacar a nuestro pueblo De la pobreza De la marginación De la postulación En que se encuentre Yo Solo les pido Que nos ayuden A orientar A la gente Porque miren Estos Mañosos Que no quieren El cambio Tienen un truco Bien ensayado Empobrecen A la gente Mantienen A la gente Nada más Sobreviviendo Medio pasándola Medio comiendo Medio Vistiendo Medio calzando Medio Curándose Medio educándose Para que la gente Este Necesitada Ávida Y cuando Hay elecciones Empiezan A repartir Migacas Despensas Materiales De construcción Muchivos Borregos Hasta dinero En efectivo Hay que decirle A la gente Que eso que dan En víspera De las elecciones Es pan para hoy Y hambre para mañana Que el pueblo Ya no está Para limosnas El pueblo Lo que exige Es justicia Y háganle La cuenta A la gente Es sencillo Son Tres billones Setecientos mil millones Y somos Veintiséis millones De familias En el país Si ese dinero Se divide En partes iguales Alcanza para entregar Diez mil pesos Mensuales Por familia Y eso no sucede Solo migajas Dálivas Y cuando necesitan Los votos Por eso hay que orientar Mucho a la gente Y hay que decirle A la gente Que si están De planos Muy necesitados Pues que Es Permitido decir Una mentira Que les digan A estos mañosos Cuando les están Entregando Las despensas O los están Apuntando en la lista Para que Reciban materiales De construcción Que van a votar Por ellos Hay que decirles Así Decirles Sí No te preocupes Quitarles Las despensas O materiales De construcción Todo lo que entreguen Porque también eso es ir Del mismo pueblo Expropiarles Todo lo que se pueda Quedarse callados No es pecado Decir una mentira Así Y cuando pregunten Pero voy a contar Contigo ¿Verdad? Voy a contar Con tu apoyo Ya sabes Sí No te preocupes Ahí voy a estar Yo y toda mi familia Ahí va a estar el voto Seguro Contigo A la hora De la hora Que se recuerde Que el voto Es libre Y es secreto Y que cada quien vote Por lo que le dicte Su conciencia Recuerden Y hay que Decirle a la gente Que el voto Es la única Arma Que tiene el pueblo Para lograr Que las cosas Cambien en su beneficio Y si se convierte En una mercancía Ya nos llevó El tren Nunca Van a cambiar Las cosas Porque cada vez Va a haber más pobreza Les va a convenir Así Para luego Comprar lealtades Comprar conciencias Y comprar los votos Hay que orientar Mucho a la gente Sobre eso Que es Les digo Lo que más Me preocupa Porque Hay 65 millones De pobres Y hay 20 millones En pobreza Extrema Eso es lo que Han provocado Y Con esta estrategia De compra De voto Muchos Por necesidad Entregan Su libertad Entregan Su dignidad Hipotecan El futuro De sus hijos De sus viejos Por eso Hay que hacer Mucha labor Sobre este Asunto Yo les pido Que nos ayuden Como protagonistas Del cambio Verdadero Porque esto No es Nada más Un asunto De un solo Hombre De un dirigente O de un puñado De dirigentes Es asunto De todos Ustedes Nos pueden ayudar Mucho Bueno Como no Si ya están aquí Esto demuestra Que son gentes Que son gentes Conscientes Les agradecemos Que hoy A pesar del día De la hora Estén aquí Pero Si ya estamos En esta asamblea Pues vamos A llevarnos Tareas Que les parece Si cada uno De los que está aquí Cada mujer Cada hombre Hace el compromiso De convencer A cinco Ciudadanos más Les parece eso Si es una jefa De familia Un jefe De familia De los familiares Hacerse cargo De convencer A cinco Para finales Del mes próximo De marzo Vamos a llegar A cuatro millones De protagonistas Del cambio verdadero Para que si cada uno Convence a cinco Podamos contar Con veinte millones De ciudadanos Y así De manera pacífica Sin violencia Con la participación Organizada del pueblo Vamos a lograr La transformación Del país Ese es el plan Vamos A trabajar De esta manera Les pregunto A ver Que levanten la mano Los que nos van a ayudar Como protagonistas Del cambio verdadero ¿Qué Dejo yo Como compromiso A que me comprometo A no traicionarles A que no Voy A incumplir Mis compromisos Llevo más de Treinta años Luchando por mis ideales Por mis principios Y Hecho de mi vida Pública Una línea recta Y así voy a seguir Actuando De mi Pueden decir Mis adversarios Lo que quieran Que no les gusta Como hablo Que soy muy terco Que me como las heces Que las digo de más Pero nunca van a poder decir De que soy incongruente Y mucho menos De que soy ratero Me pueden llamar Peje Pero no soy lagarto Tengo tres cosas Que guían Mi vida Por las que Siempre me he conducido No mentir No traicionar Y no robar Por eso tengan confianza Líder no va a faltar Y piensen Estamos luchando Por ellos Por los que vienen Detrás De nosotros Que de una u otra manera Ya nosotros Ya la vamos Librando El problema Son los que vienen Nuestros hijos Nuestros nietos Si no hacemos Lo que nos corresponde Nos los van a reclamar El día de mañana Nos van a decir Y ustedes Que estaban haciendo Cuando se estaba Destruyendo el país Tenemos que entregar Buenas cuentas Poder ver a nuestros hijos De frente A los ojos Decirles Que hicimos todo Lo que estaba De nuestra parte Por salvar al país Y yo tengo un sueño Que quiero compartir Con ustedes Aquí en Taxco Yo quiero que el día De mañana Cuando pase el tiempo Cuando ya estemos Más avanzados De edad Dentro de 10 20 años Ya sentados En una silla Un sillón En una banca Que podamos Si es que Nos quieren escuchar Nuestros hijos Nuestros nietos Nuestros bisnietos Sigamos a verlos Que podamos Contarles De que se estaba Destruyendo el país Que había un grupo Que se sentían Los amos Y señores de México Pero que nos pusimos De acuerdo Entre todos Que cada quien Hizo lo que le correspondía Y que entre todos Salvamos a México Eso va a ser Un gran orgullo Para todos nosotros Una gran recompensa Para todos nosotros Hizo un gran orgullo Para todo México Esta ciudad Quiero aprovechar Para terminar Las injusticias Vamos Vamos a atender a todos Vamos a escuchar A todos Vamos A respetar a todos Pero le vamos A dar preferencia A la gente humilde A la gente pobre Eso es Lo que yo Les ofrezco A todos los Plateros De Taxco Los comerciantes Los que tienen Posadas Que tienen hoteles Que No la están pasando bien Por la crisis Dejarles Como aliento El que vamos A reactivar La economía Va a haber empleo Y va a haber Sobre todo Seguridad Y paz social Para que Haya Progreso Y haya justicia En nuestro país Que vive el pueblo De Taxco Que vive el pueblo De Guerrero Viva México Viva México Viva México ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!